Bueno, este mecanismo de piedra te hace todo fuerte, todo fuerte. No, no se trata, el mecanismo no solamente es una cuestión de que sea fuerte o no fuerte. El tema es de las octavas, es que, primeramente, hay que saber con octavas, por ejemplo. Acá hay que tocar un poquito más bien a la octava. Debe escuchar. Debe escuchar. Debe escuchar. Debe escuchar. Debe escuchar. la comentación de siempre el tema de la contada es un problema porque si se tiene que tocar rápido por ejemplo la contada si tocas muy fuerte la contada la gente tiene que tocar muy fuerte la contada pero no hay digitación la contada tiene que ser digitalizada pero no cambiando el cuart y quinta eso depende si tiene la mano grande o no la tiene no depende no importa el tamaño la contada tiene sin embargo no tiene la mano tan grande y no digita demasiado la contada porque le caería medio en coma en algún momento entonces pero sin embargo se siente fortalecida no hay que tocar tan fuerte si se dice clara potente que sean garras de ágila y tiene que tocar que se escuche la melodía